saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos con el 11 que creemos que puede sacar carlo ancelotti frente al granada donde hay varios nombres clave en esta previa y posible 11 del real madrid porque ya sabéis que finalmente eden azar por problemas gástricos no entra en convocatoria fede valverde no ha llegado para este partido se le espera posiblemente para la semana próxima mientras que rodrigo es la buena noticia porque rodrigo sí que está en la lista de convocados y veremos si está en 11 de partida de carlo ancelotti pero lo dicho vamos con esa apuesta desde madridismo al día con el 11 del real madrid frente al granada en el nuevo los cármenes con tibú curtua en portería defensa de 4 con dani carvajal nacho fernández davis alaba ferlán méndiz centro del campo para casemiro cross carnavinga y arriba rodrigo benzema y vinny júnior este sería el 11 que pensamos puede sacar carlo ancelotti ante el granada un 11 que sería híbrido entre los clásicos titulares que está empleando carlo ancelotti y también alguna variación de algún jugador que no está teniendo tantos minutos como por ejemplo camavinga como por ejemplo nacho fernández o también en el caso de rodrigo que viene de lesión veremos cuál es la apuesta este es nuestro once para el partido